¿Cuál es la oportunidad de dar la vuelta en nuestra casa? Es una jugada muy rápida, una jugada que en sí yo no la veo porque me pasa a mí la pelota por arriba, entonces fue muy rápida. Tiene jugadores rápidos que si le da ventaja te pueden complicar, ayer dentro de todo creo que se hizo un gran trabajo en ese sentido, pero bueno hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando para que el domingo salga de la mejor manera, hacer un partido correcto y ser contundente. Sabemos el sacrificio que hicimos durante todo el semestre, sabemos cómo trabajamos en la semana para poder llegar al objetivo, la unión que tenemos como grupo, la verdad que si lo ganamos es merecido.